y hola que tal papus sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues miren aquí les traemos un nuevo videojuego para todos ustedes y pues a ver le vamos por aquí en iniciar vamos a jugar una pequeña carrera en GTA V Online y pues espero les guste demasiado no olviden apoyarnos con un like con un comentario o compartiendo con todos sus amigos miren pues es de las primeras veces la verdad que juego aquí carreras en GTA V Online y pues si me gustan bastante así que pues claro que si me gustaría compartirlo con todos ustedes qué tal es jugar aquí pues aquí en primer escogemos el carro el color también me gusta el color morado bastante y pues aquí escogemos ahora el conjunto y pues me llama la atención este rojito de dónde está lo que este rojito traje de carreras de cola y pues miren aquí tenemos las señales la celebración ganadora este está bueno para cuando le ganes a todos mira aquí el de paz estás crazy a ver estás loco o histeria a ver vamos a verlo yo creo que ese va a estar bueno ese me gustó así que pues vamos a darle ok le iniciamos aquí y le ponemos listo para jugar y entramos aquí a la primera carrera espero les guste demasiado y pues no olviden comentar acá abajo que otros juegos quisieran ver aquí en el canal pues a ver nada más le pusimos una vuelta para no dar tanta como que para que no se aburran y pues a ver vamos a darle si me ven que choco y todo eso no no soy manco sino que pues apenas estoy como que aprendiendo a jugar aquí en en este juego es bastante nuevo para mí o sea lo jugaba pero nunca en gta online así como para carreras y creo que me acabo de equivocar ya ven es lo que les digo bastante bastante manco era aquí todo derecho y pues a ver ahora si le pisamos me parece que es que sale porque aquí hay una pequeña rampa y la pasamos miren la verdad está bastante chulo es son unas carreras que simplemente pues niños las crean ellos mismos las hacen o sea no son las carreras originales que rockstar nos vendría dando miren por aquí pues están bastante interesantes la verdad me gustan me gustan demasiado miren aquí el carro es va bastante bien corre súper bien y pues aquí miren y nos ponen unos frenos y por aquí tenemos más frenos y pues la verdad me gusta bastante esta carrera está muy cool y pues es un poquito diferente de lo que salimos de nuestra rutina de solamente subir vídeos de free file ya saben igual acá abajo déjenos en la cajita de comentarios de que otros videojuegos quisieran ver por aquí en el canal o si tienen alguna duda que videojuegos son los mejores para jugar durante esta cuarentena para no aburrirte porque la verdad ya estamos bastante bastantes aburridos algunos y pues miren la verdad me gusta me gusta este juego también cuando juegas ahí con tus amigos pues obviamente se juega muchísimo mejor y pues tengo un amigo por ahí que también juega a gta online y pues claro que si en el siguiente vídeo déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios si es que quieren que grabe con él y aquí mismo lo seguiremos miren la verdad va bastante bien este este carrito me gustó me gustó uy no debí haber bajado por ahí lo siento y pues reaparecemos por aquí para que continuemos miren la verdad se ve muy muy cool el color me gusta demasiado eh ese moradito me encanta y pues avanzamos por aquí ok a ver a ver a ver aunque derrapamos por ahí y aquí tenemos unos otros otros frenitos le puse una vuelta porque la verdad me parece que está un poco larga miren nada más ya vamos como la mitad yo creo y pues a ver que tal si les gusta el vídeo dejen su like ya casi llegamos a la meta de los 500 suscriptores y pues uy disculpen por no hablar en cuanto lleguemos a los 500 suscriptores vamos a hacer torneos de free fire donde vamos a regalar algunas tarjetas play store para que ustedes mismos pues puedan comprar y pase no sabemos aún si vaya a ser el torneo de la sala en solo o en dúo así que pues no olviden suscribirse e invitar a todos sus amiguitos para que así lleguemos mucho mucho más rápido a esa meta de 500 suscriptores miren la verdad está bastante bastante bueno este juego me gusta demasiado al parecer aunque casi no lo había jugado pero bueno miren uy reaparecemos me distraigo también hablando bastante así que perdónenme amigos así que a ver a ver concentración pura me voy a caer por unos minutos y pues vamos a darle ya vieron que concentrándome si la paso bien sin problema alguno soy manco pero no no tanto no no soy tan tan malo a ver intentamos meter por aquí un gol si la meto creo que sí sí se va a meter y hacemos un gol aquí con la portería es lo que les digo hay varios varios varias carreras que son súper buenas están muy bien diseñadas y son diseñadas por niños por jugadores no tanto por la empresa de del mismo videojuego miren aquí está bastante bastante cool aquí este espiral me gusta demasiado uy hace rato la jugué y la verdad es que no no podía pasar eso se me dificultaba mucho eran mis primeras veces pero miren aquí ya la pasé sin ningún problema y a la primera aquí también es como que está muy inclinado pero está súper cool la verdad miren miren ya aquí llegamos a la meta y pues espero les haya gustado muchísimo este video ya saben no olviden compartir dejar su like y pues dejarnos acá abajo en la cajita de comentarios que otros videojuegos quisieran ver aquí en el canal y pues si alguno de ustedes juega gta aquí pues que nos manden su nombre de usuario y pues claro que si jugamos y lo subimos al canal miren aquí pues no se vayan a reír de mi nombre como aparezco en la controla pero bueno aquí aparezco por si alguien me quiere agregar bueno ahí pero 756 marciano bueno y esto sería todo por el video de hoy y hasta la próxima miren